salido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a entrar, ¿no? Aquí al Palia. Decirme si se ve todo bien, porque el otro día, pues como había tanta gente, el rendimiento iba un poco reculín, pero después vimos que poco a poco iba yendo un poquito mejor. Y nada, estoy muy contenta con este juego. Me esperaba que fuese así, pero no tan acogedor en ese sentido. Además, como que te anima un poco a entrar todos los días. ¿Se muere? No, no se muere. Y como veis, el otro día lo dejamos por aquí. Sí que es verdad que ayer me metí a regar un poquito las plantas, porque tenía miedo de que se pusieran malas. De hecho, ¿están malas o qué le ha pasado a esto? No, parece ser que no. Es que me voy a ir un tiempo y no voy a estar con el PC, entonces me da miedo que si no las riego se marchiten o algo, pero no tengo ni idea. Yo creo que esa está para recoger ya, ¿no? Es que se ha muerto. No tengo ni idea. Es como que tiene hierbajos alrededor. Pero ¿no decían que si plantabas zanahorias y cebollas no crecía nada? Ah, no, sí, mira. Puedo recolectar ya. Cabezuela. No sé qué es una cabezuela. ¿Alguien sabe? ¿Algún granjero por aquí que sepa que es una cabezuela? Creo que todavía me queda un día o así para poderlo recolectar. Uy, esa no la pasa, ¿no? Dijeron que teníamos que hablar con él. También he de deciros una cosita. Si le dais a la i y os vais a... Creo que era... No sé si era gesto, ya se me ha olvidado. Aquí, a comunidad. Pues podéis crearos una comunidad. Y yo he creado pues la de Locos de Escarlata, que ya sabéis que a todos los gremios y a todas esas cosas le suelo poner este nombre, porque yo qué sé, porque lo llevo haciendo desde los inicios del canal y ya se quedó así. Entonces, bueno, si queréis entrar en esta comunidad me lo decís, que exactamente no sé cómo invitar gente. No prometo ser muy activa porque ya sabéis que yo soy así, a veces desaparezco del planeta, necesito estar a mi bola y tal. Entonces, bueno, pero podéis entrar vosotros y ayudaros entre vosotros y tal. Si os interesa el jueguito y todo eso me lo decís y os invito a la comunidad, que la verdad es que esto tiene bastante buena pinta porque es como un gremio, pero no sé hasta qué punto es igual que en los MMOs normales, ni idea. Y luego me puse aquí a investigar cositas del inventario, porque sí que es verdad que el otro día no me metí mucho en materia. Y aquí hay un apartado de relaciones. Entonces aquí te va diciendo los personajes con los que puedes hablar, que todavía no has hablado en el día y tal. Por ejemplo, esta tiene una misión y te sale con una banderita aquí. Luego aquí te marca si hablas con ellos los deseos semanales, o sea que no te tienes que acordar tú de lo que le has preguntado. Porque a mí, por ejemplo, ya se me había olvidado. ¿Veis? Este quería una patata. Así que me parece muy guay. Y si comprobamos esto, podemos ver esta línea como de niveles y cada vez que subamos un nivel de amistad nos van a dar cosas. Por ejemplo, este nos da una llave, no sé para qué. Y supongo que es como la llave de su corazón o algo así, no sé. Y luego esto es como mariposas o algo así. Y este nos da como para tocar música, no sé. Porque nos dan diferentes cositas y son como logros. Que también hay logros en este juego, que nos dan diferentes cosas. Entonces, bueno, estos son, ya sabéis, pues para ir completando y todo esto. Luego el mapa sí que lo vimos, que parece ser que dentro de donde está la casa pues no hay. Y luego las misiones. Las misiones me parecían muy interesantes porque parece ser que solamente podemos tener tres activas. Entonces si queremos quitar una, hacemos así en el pin y activamos otra. Yo de momento tenía estas porque esta es la de hacer la casa más grande. Y de momento yo creo que nos apañamos con la tienda de campaña y así vamos poquito a poquito. Así que ahora lo que nos vamos a centrar es en hablar con el señor este que nos estaba diciendo algo. Y yo creo que vamos a ir a buscar setas para hacerlo de la cocina porque me parece guay. Y me di cuenta editando que la zanahoria que nos dieron el otro día era para dársela a un personaje que creo que va a ser como nuestra montura. Entonces como que la cagué un poquito bastante. Decidme si se oye bien. Y si se oye el ventilador también me lo decís porque lo he puesto porque si no morisionaba. Pero si os molesta mucho me puedo aguantar un poquito. Maravillosas noticias. Encontré los formularios bajo la estantería de la sala de archivos. También están un poco arrugados. Si puedes firmar aquí y aquí podré conseguirte este plano. ¿Vamos a firmar? Sí, y aquí también. ¡Oh! Y aquí. Me da miedo este señor. Yo creo que este señor nos va a timar. No sé por qué. Es como también Tom Nook. Está el furro y está este. Y los dos son como lo mismo. Punto. Te sugiero que bajes al armazón cuanto antes y te pongas a construir. Ahora si me disculpan creo que es hora de mi descanso. Ah bueno. Pues hemos hecho la misión esta sin darnos cuenta. Pero de momento no quiero... No quiero casa. De momento quiero ponérmelo así tal cual. Vale. Esto es el almacén. No sé si podemos... Es que de momento me gustaría guardar así todo lo que tenemos por aquí. Porque vaya a ser que lo vayamos a... No, caja de envío no. Aquí quiero... Menos mal que no es como en Stardew Valley que solo puedes pillar una. Decía que de momento voy a guardar estos materiales por aquí. Y hasta que no tenga que construir nada en especial. Pues no lo voy a sacar. Cuando necesite construir algo pues ya lo sacaré y lo pondré. Que de hecho... No sé si tenemos alguna cosa que craftear nueva. Mira, tenemos este reloj. Que es bastante bonito. Pero yo creo que voy a empezar a construir cositas más de... De estas de decoración cuando tengamos la casa grande. Porque ahora no tiene mucho sentido tenerlo aquí. Y de hecho lo que no sé es donde tenemos el arco. Ah, está aquí. Equipa el arco y mantén pulsado para sacar una flecha. Recuerda arquear la flecha para llegar más lejos. Bueno, esto es para cazar. Yo había dicho que me gustaría pasarme el juego sin cazar ningún animal. Pero por cosas ideales mío. O sea, aunque son... Es un juego, pero me gusta hacerlo así. Vale, lo que sí voy a hacer es... Quitar un poco de árboles. Bueno, solamente nos queda este, la parcela. Porque sí que me gustaría... Como guardar, ¿no? Un poco de esto. Aunque sea esto solo. Para tener un poquito de madera, aunque sea guardadita por si la necesitamos. Y esto también se puede quitar. Que me di cuenta el otro día. Cuando me metí... Bueno, el otro día, ayer. Cuando me metí a recoger y regar un poco el huertecito. Aquí también hay una piedra, ¿no? También la vamos a quitar. De hecho, es como picar la piedra, pero con el hacha. Lo que no sé es si se pueden romper las herramientas. Eso no tengo ni idea. Igual sí, ¿no? Aunque como no tiene ninguna barrita como de... ¡Oh! Se está rompiendo. Pues noche. Vale, vamos a poner esto por aquí y esto por aquí. Y lo dejamos todo guardadito. Las flechas de momento las voy a guardar porque no creo que las necesite. A no ser que me tenga que hacer una misión principal o algo así, no voy a matar ningún animal. Lo que nunca he visto ha sido esto. Este laguito de aquí, que no me ha acercado lo suficiente. Es un laguito normal. Pero a lo mejor había algo por aquí que recoger. No sé. Con Hacian. Me imagino que eres Vita, ¿no? No hagas como si te hubiese pillado por sorpresa, que me sepa tu nombre. Estoy al tanto de todo lo que pasa en este pueblo. Hasta de la gente que llega de nuevas. Me llamo Hacian. Y me encargo de mantener el orden natural de los bosques que rodean la aldea. Si te portas bien con el valle, no tendremos problemas. Pero si te aprovechas de la naturaleza, comprobarás que... Se me da bien liderar a este pueblo de todo tipo de plagas. He recibido tu carta. Es que no quiero. Pero bueno. ¿Qué cosas? Ah, estas son las cartas que tuve que firmar en el ayuntamiento. Ya estaban escritas. Mi madre la herrera del pueblo. Un arco como este es de lo más sencillo. Lleva años aprender a cazar correctamente. Empieza apuntando este arco largo... Empieza apuntando ese arco largo, ¿vale? Como esas chapas a un ser nook. Tal vez incluso consigas dar en el blanco. Vale, vamos a charlar un poquito con él. ¿Qué hago para divertirme? Quiero quedarme a solas con mis pensamientos. No me hace falta más compañía que la mía. Igual deberías aprender a sentirte más a gusto sin compañía. Pues señor, te pareces mucho a mí. Lo que no sé en este juego si puedes tener relaciones como en Stardew, ¿vale? Como tener tu marido y tus hijos o tu mujer y tus hijos. No lo sé. Igual se puede. Pero ni idea. A ver este. Si te apetece regalarme algo, prueba con un poco de Silex. Con esto podré fabricar flechas nuevas, ¿vale? Y los objetivos son... Pues eso, si tenemos eso, se lo podemos dar. Vale. ¡Ay, el perrite! ¡Qué mono! ¿Podemos acariciarle? ¡Sí, podemos acariciarle! ¿Charla con Tao? ¡Woohoo! ¡Oye! ¡Woohoo! Yo también me alegro de verte. ¿Has encontrado algo interesante últimamente? Déjame adivinar. Quiere su masaje en la barriga. Ojalá supiera lo que dices. Esto no le presta atención el otro día, pero si ponemos el este por encima, las personas de tipo agua son reflexivas, introspectivas y emocionalmente sensibles. Y aunque son inteligentes, tienen la melancolía. Sí soy. Y el fuego, ¿por qué no me deja? Ahora. Pero no me deja ver el cosito. Las personas de tipo aire son tranquilas y de espíritu libre. Nunca se toman a sí mismas ni a los demás demasiado en serio. Las personas de tipo tierra son testarudas, prácticas y honestas. Muchas veces hasta decir basta. Yo creo que sí más esto, la verdad. Deja caer algo a sus pies. ¡Una ostra! ¡Me ha dado! ¡Qué gracioso! Anda, pues mira. Igual podemos cocinarlo o hacer algo con ello. Vale. Esta misión que nos acaba de dar esa persona es la de introducción a la caza. Y tenemos que... Es una secundaria, me parece. Y bueno, pues podemos cazar un chapa y un ser noob. Si no es necesario, no lo quiere hacer. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en la principal. También aquí nos marca que podemos hablar con este otro hombre que nos va de conversación. Y yo creo que igual subimos la afinidad con él. No es otra casa. Pero... Ah, este es el tío que nos dijeron que es como diseñador de moda. ¡Ori! Soy Yel Omiata. Sí, Omiata. En plan, la casa de Omiata. Ya sabes, el emperio de la moda más importante de toda provincia de Bahari. ¿No has oído hablar de la casa de los Omiata? Bueno, es cierto que saliste de la nada ayer, así que te lo acepto como excusa. ¿Cómo saben que era ayer? Dime, ¿qué te parecen las prendas de moda que tengo en la tienda? Me encanta, son un tanto evocadoras. Venga, me encanta. No sé si me estás dorando la píldora o es que... ¿La píldora? O es que tienes un gusto muy provinciano. Cuando estaba en Bahari no paraban de venirme ideas a la cabeza. Pero aquí me siento atrapado. Vamos a charlar con él. El estilo no siempre habla de quién eres, sino más bien de qué quieres ser. ¿Quién quieres ser? Tenlo en cuenta a la hora de elegir tu próximo modelito. Y que no se te olvide, si puedes ponértelo, puedes serlo. ¡Qué bonito! El otro día Kenyatta vino a la tienda con una joya de lo más fascinante. Afirma que se hizo con dientes de barracuda. Me encantaría ver una de esas criaturas con mis propios ojos. Vale, perfecto. Pues ya hemos hablado con él y si encontramos eso que nos pide, pues nos encargaremos de llevárselo. El wizard, no sé por qué me recuerda. A ver, sé que puede ser duro empezar en un lugar nuevo, pero creo que lo estás haciendo fenomenal. Pensaba que te sería de ayuda. Tengo un par de recetas a la venta que podrían hacerte la vida más fácil. Probablemente lo primero que quieras hacer es comprar un aserradero para convertir parte de esa madera en tablones. ¡Uh! ¿Vale? ¡Oh, mira! Nos dan como una tienda de recetas y podemos mejorar nuestra hacha. Lo que no tengo es monedas. Entonces yo creo que lo que voy a hacer es venderle. Esto me da 6 de oro solamente. Abre esta ostra. Aunque no encuentres una perla, al menos puedes comértela. Prefiero cocinarla. Igual nos morimos. Claro, es que todo vale muy poquito si se lo vendo. Bueno, de momento no podemos comprarle nada. Esto es como otra moneda. Es que... ¡Anda! Esas son modelas... Modelas. Monedas que te dan al completar como habilidades y nos van dando esto y podemos como comprar materiales y papel pintado y decoraciones. O sea, eso me parece muy chulo. Y luego tenemos recetas de diferentes hachas, de el aserradero, caña de... No sé qué será esto. ¿Te permite arrastrar recursos herrados? ¡Anda! Pues mira. Bueno, de momento nos vamos a centrar. No te cortes. Vamos a charlar con él. Pero primero iba a decir que de momento nos vamos a centrar un poco en conseguir cositas y venderlas. Porque es que si no... ¡Buenas! Hola, Vita. Me alegro de volver a verte. ¿Ya te has instalado? Oye, he encontrado algo que a lo mejor te interesa. Si a ti te parece que está bien destrozarme la espalda buscando... Esto. Uy, ¿y esto? ¿Lo habéis visto? Un tío por ahí cayéndose. Sí, ¿el qué? Madre mía, no di crédito. Es una batería de flujo antiguo. Estas eran de las fuentes de poder de los antiguos humanos. He estado buscando por todas partes algo como esto. No me puedo creer que te lo hayas encontrado en la basura. Supongo que he tenido suerte. Será cosa del destino. No soy muy creyente del destino, pero... Esto sí que es una coincidencia. Puede que me lleve un poco de tiempo a averiguar qué hace esto. Te enviaré una carta cuando sepa algo. Perfecto, vamos a ver qué quiere también. Quiero explorar más a fondo el santuario de la Fénix, pero con los soportes que tengo no llegaré demasiado lejos. Si tuviste Silex, mira, otra que nos pide Silex. Habrá que buscar... A lo mejor si picamos esto nos dan algo. Creo que me vendría bien tenerte a mi lado. Verte aparecer de la nada hizo que me replantease la mayoría de mis hipótesis sobre el mundo. ¡Ay, qué bonito! Vale, lo que vamos a hacer es picar esto a ver si nos dan Silex y así podemos entregárselo pues al de las flechas y a esta. No pasa nada, venga. ¡Ah, no! ¡Claro! No, 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 no. Estaba yo confundida. Tenemos que hacer aunque sea una si ya nos dan la misión. ¡Mira qué graciosas! Cómo se ponen ahí las setas. ¡Ah! También aprendí. Luego nos vamos a un sitio más bonito y hacemos que se pueden hacer fotos. Venga, ya tenemos esto. Y a ver. Nos está marcando también esta otra cosa. Lo de Cookies me lo quita todo el rato. Vamos a quitarnos esta y nos vamos a ponerle esta que nos dice que nos comamos la seta. Pues nos comemos la seta. ¡Hala! Bien rico. Y ahora tenemos que mirar aumentar nuestro focus mientras vamos cocinando y tal. Así que vamos a dejar otras setas aquí cocinándose. Y mientras tanto vamos a mirar a ver qué misión hacemos ahora. Vamos a darle a la K y en la K como veis podemos sacar como la cámara. Entonces tú aquí haces una fotito de lo que tú quieras. Vamos a avanzar yo qué sé. Por ejemplo aquí que esto es bonito ¿no? Lo del Fénix y tal. Y luego le dais al click y se os guarda. Lo que pasa es que no sé cómo se guardan en el ordenador como tal. pero bueno no pasa nada. Mira aquí una fotito bien épica. Vamos a guardarlo un poquito mejor y hacemos la foto. Entonces luego se van aquí y lo que tenemos que hacer es guardarla en el álbum porque si no la guardamos se caducan con el tiempo. Pero bueno ya sabéis cómo hacer fotitos. Lo que no sé si se pueden hacer selfies creo que no. Es que si os acordáis por ejemplo en el Pokémon en Escarlata y el Púrpura o en el Genshin se pueden hacer como fotos así a uno para hacer capturas. ¿En el Genshin era? ¿O dónde era? Esta es la puerta que vimos al principio. ¡Oh! Nos añaden como amigos. ¿Es alguno de vosotros? Vale vamos a abrir esto que decíamos al principio. Esta puerta no podemos entrar. La acabo de cargar he cerrado de golpe le acabo de cagar he cerrado de golpe el navegador y perdí todas las pestañas que tenía tenía como 20 pero hombre en el historial de puedes volver a cargar las páginas que has cerrado recientemente. Al menos en Google se podía. Vale vamos a entrar. ¡Qué bonito! Oye y nos vamos a quitar el hacha ¿no? Porque voy un poquito agresiva vamos a ponernos el arco por si sale un enemigo o algo así. Oye qué pasada ¿no? Inspeccionar es un bowl ¿un bowl? Que tiene una inscripción ¿no? De hace mucho tiempo supongo. Y aquí también parece a ver algo Vale tenemos que es que me da mucha rabia que estén estas en inglés porque yo no me apaño mucho no entiendo Oye esta señora se mueve mucho ¿no? Y no duerme poco sospechosa Porque otros personajes sí que se duermen Mírala aquí está ¿y el robotito no está? Espero no haberte asustado demasiado cuando me callé Es que nunca antes había presenciado un resurgimiento humano real y todo esto es mucho ¿me entiendes ¿no? Para mí también es muy fuerte ¿por qué no me ¿por qué no dijiste ni mu? Esto Tienes razón Supongo que aprender de la nada da mucho más miedo que ver aparecer a alguien de la nada ¿Eres arqueóloga? Ojalá Ahora mismo solo soy un aprendiz Estoy haciendo mi tesis sobre el resurgimiento humano con la esperanza de convertirme en un erudito de pleno derecho Entonces si ves algún artefacto interesante que necesite ser examinado adelante envíamelo Podría ser la clave para conseguir el título O ya sabes la clave para que descubras el misterio de lo que pasó a tu gente Esa segunda parte es obviamente mucho más importante Olvida que te dije en lo primero Cuéntale a Gina el enigma del templo ¿Encontraste un acertijo? ¿Enigma? Ya me pregunto por qué está ahí Bueno si es un templo lleno de agua tal vez necesites algo para retener el agua Braddor podría ayudarte Está siempre regando plantas supongo ¿Se mezcla flujo con otros elementos? He leído mitos sobre tipos únicos de flujo Fuera de eso si Flory está realmente en el agua por ahí explicarían muchas cosas Vale De momento mira tenemos el inventario cerradito no nos deja hacer nada ¡Uy! ¿Se ha bugueado? ¡No! ¡Se ha bugueado! Vale podemos salir no pasa nada Vale genial y así bueno tenemos un poquito más de cultivo ¿Tienes el mismo bug de de Amount en los objetos al igual que yo? ¿Ah sí? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Ah sí! Es verdad que pone Amount Ni idea pues eso supongo que lo irán lo irán cambiando también como todo como están empezando ¡Eh! Mira hemos vendido ¡Oh! Y han crecido las zanahorias Me hace gracia porque no estoy durmiendo nada en el juego y no sé si me puede dar algo si no duermo no sé ni siquiera si se puede dormir supongo que no pero bueno Vale tenemos 88 de dinero que de momento los voy a ahorrar porque no me interesa esto esto lo voy a vender no las especias no porque igual las especias las necesitamos para algo esto se lo teníamos que entregar a la muchacha esta y de momento esto lo voy a guardar todo la mantequilla también porque de momento no la voy a usar y las setillas las vamos a hacer ahora mismo a ver setilla no tenemos suficiente pero esto ya lo podemos recolectar yay que gracioso de verdad me encanta zanahoria lista la cebolla supongo que le quedarán un diguita más y ya está si o sea hay que entender chicos que todos los fallos que hay los fallos de traducción los bugs es porque es una beta esto cuando salga el juego no va a pasar y si pasa sacarán parches para arreglarlo o sea para eso estamos nosotros para decirlo tranquilamente oye mira pasa esto pasa lo otro pero sin meternos con el juego o sea evidentemente en cualquier lanzamiento son cosas que pasan no he plantado zanahorias o es que me las han dado yo creo que me las han dado y no me he enterado que es bastante probable vamos a quitar esto y vamos a sacar para plantar más zanahorias ahora las zanahorias las quiero plantar como en en vertical o sea al revés en horizontal porque las tenía antes en vertical y no me convence así que toda esta filita vamos a hacerla de zanahorias vosotros ya dejadme hacer las cositas a ver esto por favor que hago como la quito lo quito y esto es la casa ¿no? casa de cosecha ¡ah! ¡qué mona! es preciosa vale ¿dónde la ponemos? la podemos poner aquí en una esquinita y hacer como otra cosa un poco diferente para no ponerla aquí en el medio ¿no? no sé no sé qué hacer yo decía de ponerla aquí porque así reconfiguramos un poco esto y lo que son las vallas las voy a vender la mayoría y las voy a poner alrededor de los de los cultivos no quiero que esté la casa vallada quiero que esté como en mitad del bosque simplemente guardar los mueblecitos aquí todos si me entran si no no tendré que apañármelas a ver o bien aún estás aquí Kelly mencionó que encontró el plano de tu casa así que pensé en pasarme por aquí para darte otros consejos útiles si quieres terminar tu casa necesitarás ladrillos de piedra y tablones de albrura así que ponte cómodo en el corte de madera y la minería has conocido a nuestro posadero Asura ¿verdad? él puede enseñarte a hacer un aserradero para estos tablones hijo de Ari vende la fundición de piedra que necesitas para los ladrillos si no está en el pueblo busca la bahía de Bahari al este allí es donde vive me alegro mucho saber que has decidido hacerla aquí de Kilima a tu hogar tendré que pasarme por aquí pronto con algunos regalos de inauguración ¡qué guay! vale de momento quiero ir con ella ¡no! ¡ven aquí! ¡ah! ¡no! bueno es que le quería dar arcilla pero bueno nos va a tocar talar para completar esto que supongo a ver vale necesitamos 100 de estos y 100 ladrillos de piedra que para poder hacer los tablones necesitamos un aserradero ¡no!